Bien jóvenes, aquí hay un nuevo ejercicio que es de la parte de complejos en donde nos indica que concentración tiene el cobre está bien, vamos a ir a anotar aquí el cobre quiere saber también la concentración del amoníaco y también quiere saber la concentración del complejo este complejo es el tetraamincuprato 2 o tetraamincuprico que es lo mismo y nos está dando una constante de inestabilidad de 4,6 por 10 a la menos 14 y aparte nos está dando la concentración del complejo de 0,25 molar entonces lo único que he hecho ahorita es colocar los datos ahora que van a hacer ustedes en primer lugar se trabaja con el complejo que es el tetraamincuprico bien, ahí acabo de colocar el tetraamincuprico lo que van a hacer ustedes va a ser la disociación en donde el cobre va a estar solito y aquí queda 4 amoníacos luego que van a hacer aquí se coloca concentración menos x aquí solamente se coloca una x porque aquí se sobreentiende que hay un número 1 en cambio aquí se coloca 4x porque 4 por este número de acá luego de eso se realiza que la constante de inestabilidad va a ser igual a los productos x por 4x pero ese 4x va a estar elevado a la cuarta muy importante eso y todo eso dividido en el reactivo que el reactivo es concentración menos x ¿si? continuamos la constante de inestabilidad va a ser igual 4 elevado a la 4 si ustedes eso lo colocan en la calculadora y ahora sale a ver 256 256 x ¿y cuánto sería x? fíjense, esta x tiene 4 más 1 de acá sería en total 5 entonces yo voy a colocar el número 5 y eso dividido entre concentración menos x en donde está menos x siempre ustedes lo van a despreciar ya no lo van a tomar en cuenta al no tomarlo en cuenta entonces lo que vamos a despejar pues va a ser la x ¿si? x que está elevado a la quinta va a ser igual a constante de inestabilidad por la concentración en este caso está dividiendo por eso pasa a multiplicar y ese 256 que está multiplicando ahora pasa a dividir para yo deshacerme de ese exponente 5 aplico raíz de 5 en ambos lados ¿si? en ambos lados para que este con este se pueda simplificar y me va a quedar de la siguiente forma ¿si? raíz no nos olvidemos el número 5 constante de inestabilidad ¿cuánto es la constante de inestabilidad? que es un dato 4,6 por 10 a la menos 14 y la concentración es 0,25 eso se divide entre 256 por lo tanto x ¿cuánto vale? entonces colocamos raíz de quinta no nos olvidemos eso 4,6 por 10 a la menos 14 multiplicado por 0,25 y dividido entre 256 pues me sale un resultado de 5,38 reondeado por 10 a la menos 4 ¿si? entonces esa x si se dan cuenta ustedes me representa principalmente al cobre entonces esa va a ser la concentración del cobre ¿si? entonces ya tenemos un primer resultado obviamente está en molaridad pero esa es la concentración del cobre ahora ¿cómo yo sé cuánto va a ser la concentración del amoníaco? en primer lugar ahí sale 4x ¿qué significa eso? que 4x ¿cuánto vale? 5,38 por 10 a la menos 4 entonces la concentración del amoníaco va a ser igual a el resultado 4 paréntesis 5,38 por 10 a la menos 4 cierro paréntesis y me sale un resultado de 2,15 por 10 a la menos 3 molar de amoníaco ¿si? entonces ya tengo otro resultado que es la concentración del amoníaco ¿y cómo sé ahora cuánto va a ser la concentración del complejo? en la mayoría de los casos la concentración del complejo se mantiene tal como era 0,25 ya por si acaso normalmente se mantiene pero vamos a hacer lo que es correcto quiere decir que vamos a restar una pequeña parte ¿si? para saber la concentración del complejo así que en este caso es el tetra amin cuprato 2 o tetra amin cúprico ¿ya? ¿qué me dice acá? C menos X concentración menos X por lo tanto la concentración es 0,25 ¿no es cierto? menos X que es 5,38 por 10 a la menos 4 entonces la concentración de ese complejo va a ser igual 0,25 menos 5,38 por 10 a la menos 4 y fíjense que tan pequeño es ¿no? entonces si ustedes utilizan dos decimales sale 0,25 pero vamos a tratar de utilizar cuatro decimales 0,24 95 molar ¿si? esa sería la concentración del complejo y nada más ya encontramos las tres concentraciones tanto del cobre del amoníaco y la concentración del complejo nada más ¿sabes? ¿sabes? ¿sabes?